¡Gracias! ¡Gracias! Creo que debe de marcharse cuando él quiera, simplemente. Esta es su casa y nosotros somos su familia. Esto no es como el Madrid. Aquí es el niño del Atleti y es lo que hay, o sea, hasta que él quiera. Pues sí, yo creo que se tiene que dar porque es un icono de este equipo. Lleva desde la cantera aquí y para mí yo creo que es un jugador importante para este equipo. Sí, que cuente con él. Pues a mi parte sí, que siga el Atleti. A mi parte sí, porque eso va a ir. A lo mejor que se tenga que irse el entrenador del Atleti y no Torres. Yo lo renovaré un añito más. Yo sé que no está bien, pero Torres es un icono para nosotros. Sí, sin ninguna duda. Yo a Fernandito Torres lo he visto crecer, lo he visto toda su carrera deportiva desde que empezó. Y yo sí que lo apoyaré. Que se quede, porque ha sido un ídolo siempre. Que se quede. Para mí es un, vamos... Somos de Torres de toda la vida. Un tío ahí en el Atleti, tiene que morir en el Atleti. Y yo mira dónde lo llevó. Bueno, la decisión del míster siempre es respetable. Todavía no ha dicho que no vaya a contar con él, ha dicho que de momento no. Pero vamos a ver de aquí a final de año, a final de temporada, si se lo merece. Y yo creo que si lo merece, estoy convencido que Simeone vuelve a contar con Torres, porque Torres es indispensable en este equipo. El buen Torres. Queremos que se quede. Yo sí que quiero que se quede. Por lo menos, joder, que disfrute el chaval. Ha estado toda su vida de joven y que tire para adelante aquí. Que se quede, que se quede Torres, aunque sea para chupar banquillo. Pero que se quede aquí. Ha sido del Atlético toda la vida y tiene que estar aquí, sí. Hombre, yo creo que sí se tiene que quedar, pero el que manda es el Cholo y lo que el Cholo diga. El Cholo mira por el equipo y si lo mejor para el equipo es que se vaya, pues bueno, se tendrá que ir. Hombre, yo creo que deportivamente no ha cumplido en el sentido del rendimiento, ¿no? Por la edad que tiene. O sea que institucionalmente hablando y como figura del club y como un icono, a mí personalmente me gustaría por lo menos que siga sin alguien más. Y si luego tiene que terminar, pues que siga lo que es la estructura del club. Fernando Torres.